Quiero empezar con uno que me han recomendado mucha gente, pero no solamente desde este año, sino desde hace muchos años. Un video famosísimo, mira, tiene 6.768.048 visitas. Y es raro, es raro y a la vez es una oportunidad espectacular porque nunca lo había visto. Se llama Obedece al Amorso. Miren señores, de verdad, jamás lo vi y quiero saber de qué diablo se trata. Me contaron por ahí que no es un screamer tal cual, pero que igualito perturba mucho. Vamos a ver. Obedece al Amorso. Tiene tantas visitas que si ustedes lo escriben en el buscador de YouTube lo van a encontrar, aunque parece ser que yo soy el único que jamás lo vio. Ok, aquí está la cara. Hay un collage raro. Ahorita hay una niña completamente descuidida, bailando. No, perdón, es una niña, es una enana. Ahorita hay una niña, es una enana. Ahorita hay una niña, es una enana. Las enana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está caminando La enana está caminando a la pantalla Viendo directamente Coño, va a haber una screamer Video bizarro Al final no hubo screamer Pero es bastante perturbador Es bastante siniestro Bueno, vamos al próximo Me siento como se sentía la gente En la película del aro cuando acababa de ver el video Más o menos una sensación similar